Hola, ahora vamos a mostrarles cómo hacemos un plan de medicación utilizando firma electrónica sin soporte físico, es decir, sin tarjeta, a través del ECAP Movilitat, que es el programa ECAP adaptado a dispositivos portátiles, en este caso una tablet. Tenemos un paciente que es hipertenso, que está mal controlado y vamos a hacer un cambio en su plan de medicación. Vamos al módulo de prescripción.net, que es el que utiliza el ECAP Movilitat. Aceptamos las ventanas emergentes y vemos que el paciente toma hidrocortiácida. Hacemos una nueva prescripción para hacer el cambio de medicación. Del plan de medicación ponemos el motivo, mal control, mal control, hipertensión y añadimos un nuevo medicamento. Ponemos con tres letras, ya lo busca, lis, añadiremos lisinopril, lisinopril de 5, pondremos la posología, una al día, indefinida y firmaremos. Nos pide el pin y ya está firmado. Vamos atrás y veremos que ya hemos hecho el cambio de plan de medicación, lisinopril y hidrocortiácida.